Hola, buenas noches, mi nombre es Adara Guerra, soy atleta aquí del World House CrossFit, estoy representando en Renault Tamaulipas y a continuación vamos a hacer del Open de los Gains, el boot número 1 que es el 16.1 y bueno, aquí tenemos la barra que es de 45 y los discos, cada disco es de 10, que es un total de 65 libras tenemos las medidas, ¿cuánto es la medida? 5 pies, 5 pies de lo que vamos a hacer con los over the head lunges y bueno, tenemos que asegurar la medida y son 5, 5, 5, 5, 5 un total de 25 pies, ok, bueno, vamos a empezar él va a ser mi juez, mi juez que es certificado del World HouseFit, se llama Alberto 10 segundos 10 segundos 5, 4, 3, 2, 1 10 segundos ¡Suscríbete al canal! 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 Sigue. ¡Ave! ¡Siete! ¡Cuatro! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Futa la estrella! agarra el aire un pasito mas un pasito mas asegúralas aquí esta la cadera dale adara dale que es un muscle up no trates a tirar el pen al centro tirale en la cadera eso eso cadera asegúralo asegúralo tres asegúralo asegúralo cuatro eso eso cadera arriba cadera arriba cadera 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 eso 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 cadera 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 ok cadera cadera Cuárate el pasito, cuárate el pasito Acuérdate, lo más lejos de hacer es el 5 No se va a hacer desgastar eso Y no se recuperamos No se apresará No se recuperamos Uno más Concentra el tema tuyo, concentra Eso, bien Arriba Arriba Agarra, agarra Eso, bien Bien Bien, bien, bien Así es Vale, asegurame Acuérdate, asegurame Concentra el ritmo, un minuto a la Más solo Quierale a más solo Arriba Arriba Quierale a más solo Arriba Cadera, 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 cadera todos los puedes uno utiliza la carrera dos asegúralo tres bien otra vez asegúralo asegúralo la fuerza es alcanzado asegúralo asegúrame cuatro cuatro ¿está bien? ¿está bien? vamos eso carrera seis carrera siete uno más uno más vamos vamos carrera 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 bueno 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 esto va bueno 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 seguro asegúralo 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 ¡Vamos! 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 Vamos, vamos a ganar. Brinquenote equipo, ánimo, 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 ánimo. Ánimo, ánimo, levanta esa barra, ánimo. Vamos, levanta esa barra, ánimo. Vamos, vamos a ganar. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, levanta esa barra, ánimo, ánimo. Eso, dos, cuatro, cuatro, cuatro. Igual, igual. Vamos, cuatro, 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 cuatro. Vamos a dar a Cuanto más Segúranlo Segúranlo Eso Dos más Dos más Dos más Vamos Segúranlo Segúranlo Uno más Uno más Afloja los brazos Vamos Vamos Dale 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 Uno más Vamos 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 Iniciamos Ya se llaman Todo lo que trae Todo lo que trae Todo lo que trae Todo 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 Nada más Más rápido Ya quiero que revientes Ánimo 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 Hay que Email Un unmute Pero Te agrada todo Te agrada todo 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 Correa Correa vamos, vamos vamos sacamos el rao vamos sacamos, salimos vamos, vamos rapido, rapido 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 ¡Gárrala, ya! ¡Gárrala! ¡Gárrala, ya! ¡Gárrala! ¡Gárrala, ya! ¡Arriba! ¡Arriba, vamos! ¡Uno! ¡Bien, bien, bien! ¡Dos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Toca el pueblo! ¡Vamos! 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 ¡Túbate! ¡Súbate! Tienes un minuto para hacerme las 8, las 3. ¡Esto va a durar! ¡Esto va a durar! ¡Esto! ¡Chiquitos! ¡Chiquitos! ¡Stop! ¡Súbete, ya! ¡Gárrala! ¡Ya, ya, ya! Llepetición en fuerza, ¡eh! Llepetición en fuerza, tienes 30 segundos, ¡ya! 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 ¡Súbete! ¡Vamos! ¡Gárrala del petición en fuerza! Vamos, vamos, vamos Asegúralos, asegúralos Asegúralos Otro, otro, sácalo Vamos, vamos, vamos Sácalo, sácalo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, 10 segundos, vamos Vamos, vamos Viva Una vuelta La última, la última Cinco